Creo que recuperamos... ¡Mira por qué! ¡¿Qué es esto?! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Yo ando excelente y más porque ya llegamos a la meta de los 6 mil seguidores Gracias a ustedes bandita Y les traigo un videito nuevo Esta máquina salió en esta semana O sea, es reciente, de hecho me la pidieron en los en vivos Se llama Piggybunkers O sea, los cerditos del banco Los tíos Quique del banco Aquí está la alcancía, aquí está el tío Quique Y vamos a ver de qué va La mínima aquí es de 4 pesos en este casino Entonces, no sé si sea de menos A ver, ¿este billete qué hace? 5X Ok, debe ser multiplicador No sé si funcione como Wild A ver, hay reyes Ok, no se desaparece No son megaways Están chulos los cerditos Y si no hago ejercicio, así voy a acabar de aquí a diciembre Así que, basta de grabar tanto Hay que ponerle las pilas Igual tú, amigo Vámonos a hacer ejercicio Reyes A ver, todavía no sé qué pasa allá arriba Ah, ojito, las tiradas gratis Si las quisiéramos comprar Cuesta menos del valor de la tirada O sea, si estamos de 4 pesos Debería ser de 400 Pero aquí lo toma como de 320 0.5X 0.5X Pre-spins Ok, los pre-spins están arriba Reyes A ver, necesito que conecte allá arriba Para saber de qué va esta cosa Vámonos turbo Vámonos turbo Pre-spins No sé si ocupo 2 o 3 Me imagino que 3 Ok, un Wild que no había visto La señorita Piggy Ok, eso me agrada Eso me agrada Me agrada que se expanda Y que siga avanzando Daría padre que lo fuera multiplicando Pero, ey, ey No voy a pedir más No voy a pedir más Máquina nueva Veamos qué traes Qué traen el morral Los cerditos A ver, a lo mejor quiere que le suba la apuesta a 6 Y va a pagar más Casi nos llena de Wilds ahí la señora Piggy Piggybunkers Piggybunkers No he visto que conecte algo arriba Qué pecs 500 Ay, Pragmatic Ay, Pragmatic Y te digo, esta me la han pedido mucho en los en vivos Si eres nuevo en el canal Hacemos en vivos Todos los días Ya estamos de lunes a viernes 8 horas Hora México 8, 9, 10, 11 Más o menos hora Argentina A veces iniciamos un poquito antes O una hora antes Como a las 7 o a las 10 Hora Argentina Para que vayan Se ponen buenos los en vivos Se ponen buenos los en vivos Conecta Mijita Vamos Te estoy mostrando Ahí está Excelente Ah, mira A lo mejor conectar con el P5 Ah, este va para el otro lado El señor Piggy va a la derecha Y la señorita Piggy a la izquierda Si se encuentran Se van a Ok Va Muy bien Muy bien Como que están divorciados Y se están separando Yo le pongo historias a las máquinas ¿Algún problema? Algún problema A ver Vamos a hacer una compra Me voy a arriesgar de 6.40 Es como si estoy No menos tirando de 8 pesos Ok Ok Entonces no ocupo 3 free spins Ese cuate man Ok, ok Ya entendí Ya entendí Oye, entra mucha luz por aquí Estoy de día Estoy de día Primera vez que grabamos Bueno, no, no es cierto No, primera vez Bien ahí Entonces este va para la derecha ¿No? Uy Ahí está por 5 Ojito con Mr. Piggy Digo, Miss Piggy Reyes A ver si nos conecta otro Señorcito Wild Híjole ¿Y por qué no trajo multiplicador? Ah, banda Mira, mira la colita Tengo 4 tiradas Cuando sale ese Wild No nos cuentan las tiradas Hasta que acabe O se vaya para un lado De la colilla Ay, no pagó nada A ver, último Ahí está Mira, fíjate, fíjate Ya no tenemos tiradas Pero Nos va a seguir contando Nos va a seguir contando Hasta que se salga Uy Ay, pero ya se va Bueno, pero pagó los aces Y lo multiplicó por 5 Bien ahí Creo que recuperamos Mira, ¿por qué? ¿Qué es esto? Banda ¿Qué es esto? 1000X Va a pagar 8000 ¡Oh! ¡Guau! Ya me gustó la máquina Ya me gustó esta máquina ¡Guau! Entonces Ok, ok ¡Se rompió! No te vayas, hijo 1000X ¿A poco es lo máximo? Quiero ver eso Por Dios Achis, achis, achis ¿Era 100X o 1000X? Hay prendas rodillas de Ristal ¿Cuál es el juego? En cualquier tirada puede aparecer Bla, 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 bla ¡Aquí está! Dice Las tiradas gratis Comienzan cuando se recopila Un billete a Frispeed So que inciden dos wildes grandes La ronda comienza con 5 tiradas Aparece un nuevo billete Que otorga 1000X La puesta total Solo durante las tiradas gratis O sea Nos tocó la suerte De que nos haya salido ese A ver, a ver ¡Ah! ¡23000! ¡Qué chulada, banditar! Me encanta Cuando nos va bien En las makinukis Ah, esperen, esperen, esperen ¿Qué pecs con eso? No, pues Señorita Piggy Usted tiene calificación De 10 de 10 No, 10 de 10 no Pero fíjense Pensé que no iba a pagar nada Y un solo tiro Con un billetito de 1000 Nos salvó el stream Digo, el stream Digo, el stream Nos salvó Este Las tiradas gratis ¡Wow, wow, wow! Dijo el perro ¿Cómo hemos conectado Cosas así? A ver No, es que ahora tenemos Para gastar de más A ver, uno de 960 Ok, 1X Si nos conecta Bien, Piggy ¡Prispins! ¡Ojito! ¿Ahí pasa algo o no? ¡Bien! ¿Cuántos? ¡1000! ¡Cinco tiros gratis! Muy bien, muy bien, muy bien ¡Ah, pero ya se fue la Piggy! ¡Ojito! ¡Ah, pero ya se va a ir otra vez! ¿Cómo salió ese Por 1000? A ver ahí No Híjole, aquí nos faltó uno Ok, entiendo que si no nos da Wild Grande No nos va a pagar Nada 177 Aguas con la volatilabilidad Digo, era casi Predecible que si ya nos pagó Ok Si ya nos pagó Pues 1000X Ya va a estar más amarrada la Máquina Pero Vamos a arriesgar Vamos a Por el bien del video Vamos a ver si conecta algo solo No puedo creer que haya conectado 1000X A ver ahí Otra Ok, 1X Serían 20 Ok, 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 ok Muy bien, muy bien Donde caiga el billete Va a multiplicar nuestra Nuestra línea Estábamos jugando de 8 pesos Nos dio un billete de 1000 Con el Wild Nos pagó 8000 Interesante Interesante Vamos a tratar de cuidar Esta lana Porque se nos va a ir Pero Quiero ver si nos conecta solo Que tan probable es que nos conecte Los juegos Ahora no ocupamos 3 Free Spins Eso es bueno Casi siempre son 3 Scatters Aquí solamente uno Pero tiene que conectar con lo de arriba Por ejemplo ahí Ahí, ahí también Ahí que se fue Ahí que se fue 22 21 Vamos, vamos Conecta ¿Cuánta copa tiene? Piggybankers Piggybankers señores De Pragmatic No sé si les dije que era de Pragmatic Pero Maquinita nueva de Pragmatic Ah, no debería ser esto Pero lo voy a hacer Por el bien del video Vamos a comprar una de 1920 Para cerrar con broche de oro Traemos muy buena ganancia Muy probablemente No sé si vaya a pagar Yo digo Que nos va a recuperar Entre 1500 a 1700 O 1800 Esta compra Bandita, muchas gracias Si te están gustando este tipo de contenidos Ojito Oh, se Se Colectan Se contentan Ah, si me dio los free spins Ok, si se juntan Te dan los juegos gratis Si te gusta el tipo de contenido Por favor Suscríbete al canal Hacemos videos todos los días Y estamos haciendo en vivos Aquí en YouTube También todos los días Vámonos Paga Piggy Paga Mal ahí Pero es que también Nada más son 5 tiros Ay, güey Dadme los llenos La colilla Ay, Piggy, Piggy 37 Kine en 76 Híjole Necesito un wild expansivo Si no ya valió queso Ahí está, ahí está, ahí está Ah, pero se va para la derecha Por mil 690 Sálvame No Ojito Conéctame un free spin ahí Dice bonus activa Pero no, nada que ver Ah, es que sigue 906 A ver Son ¿Cuántos giros? Porque nos dio 7 Digo, 5 Y luego 2 Y 3 Y 4 Son 6 Brinca la tablita Yo ya la brinqué 5 tiradas 20 mil Ok Ay, Dios Necesito otra Igual Dale otro 960 Última Lo prometo .5x Tiene que salir Ahí están los free spins A ver 5 Si, son 5 tiros Ok, ok Pensé que eran 7 Dame un wild expansivo Por mil Ay, Dios mío ¿Qué pasará si se llena toda de wild? Falta ahí Falta ahí Falta ahí Ay, Dios mío Ah, espérate Se llena Ella para dónde va No, ella va para la izquierda No te vayas, Piggy La culilla No 4, 6, 8 Señor Piggy Es lo padre que sigue Después del bono Ahora Tiros desesperados Está buena Está buena Se picó Quique se picó Se repicó Como dicen ustedes Ya, nada más hasta Hasta 20,000 O 21,000 Lo que ocurra primero Me gustó la máquina Está Bueno, me gustó nada más Por el 1000x Que nos dio Pero está interesante El bono Diferente a lo que hemos visto Me agrada Me agrada Si te voy a dar un 9 de 10 Te voy a dar 9 de 10 Porque me diste profit En este video A ver Pum 1000x Para que nos dé 30,000 Imagínate el potencial De ese billete No sé que tan Seguido salga Creo que fue muy raro Que nos haya salido Pero Excelente Para el videito Que vamos a subir El día de hoy Y hoy los espero Banda En el En vivo Hay una misión En el en vivo Lo voy a decir aquí Hay dos personas Que me siguen Desde hace mucho Que no pueden recibir Membresías Porque están bien salados Cristian Y Ariel Han regal Ay Espérate Me pasé De las Avísenme Han regalado Como 200 Membresías En todos mis en vivos Y nunca les cae No sabemos Que les pasa Bandita Hasta aquí quedó El videito Muchas muchas gracias Por verlo Si te gustó el contenido Te digo Suscríbete Dale like Y comparte Nos vemos más Al ratito Pásensela bonito Duerman rico No Coman rico Porque van a comer apenas Y jueguen con responsabilidad Vámonos Y jueguen con responsabilidad Y jueguen con responsabilidad